Bueno, acá estamos, pleno desarme del rostrojero. Lo que está quedando, poco. Que lo parió, eh. ¿Cuánto óxido? Ahora vamos a hacer una recorrida, vamos a presentar unos cuantos cachivaches que tenemos. Que lindo, che. Cuando quede terminado. Ahora no. La parte del rostrojero, acá hay un Chevrolet 37 con faltante, volcador. En algún momento se va a restaurar también. Por ahora, está ahí, stand-by. Acá tenemos un Citroën donante, con todas las partes por ahí tiradas. Acá tenemos el Citroën que hoy estamos arreglando también, junto con el rostrojero. Chasis nuevo, mecánica nueva, roditas nuevas. Todavía falta, falta. Acá tenemos una chiva que también se está restaurando. La parrilla va a ser hecha a mano. Todavía lo está en diseño. Un trocito nuevo, todo pintura nueva, doble color. Unas llantitas terribles. Un poquito de tierra. Estamos en el interior, todavía está en pleno armado. Ese no es el volante que va a ir. Va a ir un volante de madera espectacular. Muy linda línea. Y después está la joya de la corona. La joya de la corona porque es mío. Chevrolet 400, lo poquito que se ve porque está tapado. Pero acá tenemos un Chevrolet 250 con un sobrealimentador. Carbador de cuatro bocas. Poco van a ver así. Poco van a ver así.